hola amigas y amigos bienvenido a la solución en este vídeo vamos a dar la solución a ver vamos a ver cómo se llama por los nombres, cambian los nombres todos los días Leandro El Leguizamon él es de Villa Mercedes San Luis es quien le ayude con un proyecto que él tiene quiere hacer unos departamentos una casita planta baja primero después va para arriba segunda planta cocina y empieza dice cuatro metros por seis no es bueno pero yo a todo en general es un proyecto lindo porque se puede hacer la primera planta la segunda y yo le hice una tercera este proyecto así a mí me encantó siempre los proyectos estos así que es en etapa viste y a la vez esto es bueno porque soy cuatro por seis pero no entra un corno es como esto vaya organizándolo bien es muy grande muy amplio yo lo siento que voy a hacer planta baja y dos plantas no y además patio de arriba 4 por 6 totales de afuera así que yo le voy a mostrar desde la computadora el proyecto general no paso por paso para todo en general aquel que le guste que hace su casita lo puede hacer y así que hace por etapas y va cerrando y va hacia arriba vamos a la compu bueno para todo en general este es el proyecto tiene cuatro por seis acá son las tres plantas iguales planta baja primer piso y segundo piso no son idéntica usted así tal cual como lo ves son las tres plantas vamos a mostrar por parte ahora no para que usted lo vaya a ver 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 y entendiendo bueno ahí le muestro que las tres son las tres plantas iguales no vamos a ir un cachito ahí no este aparte tiene dos por dos ¿no? y este tiene tres sesenta así por tres setenta bastante amplio queda en total descontando los quince centímetros de la pared porque todo el contorno tiene ladrillos de cerámico del doce con el rebote termina cero quince ¿no? y este es cero diez y este cero diez acá tiene cero diez acá tiene unos metros sesenta o sea que te queda setenta y cinco centímetros la escalera tal cual como muestra la escalera ahí ¿no? usted sube así y termina acá ahora no sea en la primera planta o la segunda planta ahí vamos a seguir explicando estas estas tres plantas serían idénticas casi vamos con la primera planta ahí le muestro el comedor que ya dijimos que tiene tres sesenta por tres setenta bastante lindo ¿no? acá está la cocinita la mesada, que como en la cocina tiene 2 metros por 2 metros, está linda en la cocinita, en la bacha, en la cocina ¿no? acá, debajo como abajo no hay sótano, acá debajo hay la heladera, porque en mi ajena hay una heladera, entra grande, una heladera grande y entra acá, ¿no? tiene 60 centímetros casi acá, por bueno, por 2 metros y pico, ¿no? una heladera tiene unos 60, unos 20, unos 40 por ahí, una heladera grande, estamos hablando, ¿no? si hay más chica, bueno, entra también y hace una heladera arriba, como quiera y acá abajo también tiene unos 40 acá en esta zona tiene un depósito para guardar alimento, ¿no? o artículo de limpieza, como tú quieras y la escaldera es exactamente en serie 17 centímetros cada escalón, ¿no? tal cual como menciona la escaldera de posapié 25, y acá los 4 escalones que entra perfecto, 3 escalones que entra perfecto en 75 centímetros cuadrados primera planta un primer piso dormitorio salimos de arriba acá, dijimos tenés el baño acá como te tiene 2x2 metros vio que por regla general mucha gente hace el baño 2x2 y no lo divide en baño y antebaño y yo digo, tanto espacio y para ser un cuadrado gigante nomás, ¿no? y a mí me gusta esa pequeña divisoria acá, la puerta corrediza acá, ¿no? es importante no ocupa lugar acá te entra esto que tendrá 90 acá tiene un poquito más 80 puede tener acá esto y esto un poquito más siempre acá puede tener 1,20 te entra el video y el inodoro escondido y acá la ducha y acá el el lavatorio porque acá es solo eso nomás así que con 80 centímetros es suficiente acá y acá que tenga 1,10 y esto te queda 10 centímetros acá y te entra perfecto así y queda privado inclusive le puede poner una puerta corrediza acá ¿no? y entonces la persona entra en la parte del lavatorio pero no está cerrado el baño se está bañando no sé ¿no? puede ser ¿no? muy cómodo un baño muy cómodo acá como es ancho le entra un placar tranquilamente igual queda grande el dormitorio acá está vamos a la segunda planta acá vamos a hacer la habitación del niño y de la niña supongamos que usted tenga un niño y una niña o por qué no dos niños y dos niñas claro que sí hay muchos en su dormitorio este dormitorio tiene dos metros de ancho por 360 ¿no? así entra una cucheta tranquilamente en dos metros la cucheta y de dos metros así que entra una cucheta y te sobra espacio acá entra una cucheta así y sobra espacio inmenso ¿no? tiene dos dormitorios para el niño muy cómodo muy cómodo acá puede tener una mesita igual que acá acá tiene una mesita acá la cucheta o la cama si es un niño y una niña una cama y una cama acá ¿no? y acá el escritorio por sus juguetes su paderno su libro y lo mismo acá ¿no? y el pasillo 1,60 por 1,60 así que ahí mire en un espacio tan pequeño tiene tres dormitorios yo le agregué un solo baño nomás porque la verdad el baño no, no, no creo que ni uno es muy caro sale un baño sale muy caro así que con un baño es más que suficiente ¡oh! muy importante el techo del segundo la segunda planta terraza patio 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 o sea que lo que va a tener el techo es arriba de la escalera nomás ¿sí? solo ese va a tener un techito que inclusive puede ser con así en forma de inclinada o derecho que tenga dos metros veinte suficiente de alto que tenga como máximo dos metros veinte todo parejo si quieres y arriba va el tanque de agua y este yo le puse verde porque le puede hacer con techo verde que sea de pasto es muy fácil hacerlo como lo hacen en México de muy bajo costo económico y que dura muchísimos años hoy en día con los materiales te va a durar el doble que allá como usan en México o Colombia ¿no? después voy a explicar así que mi idea es que hiciera pasto estos césped si no lo quieres hacer pintarlo con pintura fibrada ¿no? pero patio río para un tendedero para tender la ropa ¿no? un ejemplo vamos a la parte de la construcción bueno acá lo que vamos a hacer son cuatro zapatas de setenta por setenta a un metro de profundidad ¿no? como muestra acá después va el pilotín un pilotín ¿no? con los cajocitos acá se llena hasta la viga de arrastre que es esta la viga de arrastre ¿no? una viga más ancha siempre más lo hacemos de de veinte por veinticinco o de quince por veinte puede ser también toda esta viga el contorno eso es lo que sostiene la construcción de doble planta no tiene mucho peso solo es que es más alto ¿no? o sea más que suficiente eso ¿no? yo nunca le ponga la columna acá porque ahí se traba es complicado es mejor acá ¿no? estamos hablando de columna de doce por doce no estamos hablando columna de exagerada como muestra acá la ilustración no estamos hablando de veinte por veinte porque todos los pisos son de madera con fenólico o sea es súper liviano ¿no? y los encadenados va a ser encadenados armados ¿no? con hierro del seis o hierro del ocho yo en este caso hice todo hierro del ocho bueno ahí toda la construcción completa te muestro te muestro 160 metros cuadrados de paréteres ¿sí? tener 300 metros lineal de viga o sea de encadenado columna todo eso me refiero a todo eso ¿no? lo que va armado porque yo tengo que sacar los cálculos del hierro sea del ocho y del cuatro coma dos entonces en total son 320 320 metros lineal no se olvide que son tres encadenados superiores y uno de arrastre ¿no? bueno y tenés 320 metros de revoque porque son 160 metros por dos tanto afuera como dentro 300 metros de revoque 24 metros de contrapiso porque solo abajo lo más y 72 metros cuadrados de piso liviano es la primera planta la segunda y el techo de la segunda ¿no? eso son estamos hablando de fenólico y madera ahora vamos al coste del dinero eso es lo que lleva 2000 ladrillos cerámicos del 12 18 por 33 ¿no? 180 mil pesos argentinos también están dólares abajo 40 hierros del 8 total 52 mil pesos 15 hierros del 4,2 para hacer los espirales ¿no? para armar todo armado los encadenados todo armado las columnas armadas ¿no? 40 bolsas de cemento 100 bolsas de cal con los revoques contrapisos y levantar la pared 10 metros de arena puede ser dos más pero 10 metros 2 metros de piedra más que suficiente en realidad son 24 planchas fenólicas yo puse 27 pero en realidad son 24 planchas fenólicas bueno 135 mil pesos porque yo no lo desconté la escalera que a la parte de arriba de la escalera no van planchas o sea que hay que descontar esas tres planchas son 24 planchas bueno acá dice 9 planchas super boa y bueno vamos a explicar el super boa ahora para acá ahora voy a explicar el super boa son una placa cementicia que tiene una malla de fibra de vidrio adentro ¿no? que es muy buena ¿no? es nuevo porque no conoce es como si fuera el ¿cómo se dice? el el durlo pero el de cemento ¿no? 45 tirantes 2 por 6 bueno vamos a usar tirantes 2 por 6 por 4 metros lineales 90 en total todo eso sale 650 mil pesos argentinos 500 ¿no? o 3 mil dólares americanos eso sale total de material de toda la construcción vamos a explicar el super boa bueno este es el piso vamos a ver de la primer planta arriba la segunda y el techo fenólico ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio ¿no? bueno vamos a hablar de la última planta vamos a hablar de la última vamos a retroceder un cachito te voy a mostrar acá en la terraza vamos a hablar de este techo ¿no? del último techo entonces vamos a volver atrás de vuelta porque voy a hablar de eso en la última planta que va a ser así también como la otra planta se usa mucho en México yo a veces le expliqué le dije mucho póngale emulsión asfáltica arriba ¿sí? y hágale una carpetita ¿eh? con un hierrito de 4,2 sí puede ser o yo le di la nueva sugerencia que usan mucho en México o Colombia arriba de este fenólico arriba le pegan la plancha de super boa que es el mismo tamaño de esto igual que esto nada más que de 18 milímetros pero sí acá acá habría dos planchas de super boa acá dos ¿no? y así trabado va trabado al revés ¿no? todo trabado va y va con un pegamento de acá con un pegamento acá que usted también le puede poner un pegamento arriba y queda más o menos te queda casi de 4 centímetros la cosa completa ¿no? y no es mucho el gasto y arriba le pintan le pintas si querés ¿no? o le pones como que yo digo le haces un techo verde le haces una pequeñita caída apenita caída y le podés poner pasto arriba esta tierra con césped césped y queda un techo verde ¿no? y no te pasa el agua y no es mucho la diferencia de poner pintura me emociona fáltica y la carpeta el laburo y sale lo mismo en dinero es igual que compre este y es super boa ¿me entiende? y queda muy bueno y lo hace rapidísimo rapidísimo ¿no? eso es lo bueno que hace yo le digo que arriba si lo hace techo verde techo verde con tierra que arriba del 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 super boa le tira un ailo negro ¿no? mejor como va tierra arriba unos 5 centímetros 10 centímetros de tierra 8 centímetros y arriba el césped entonces no le moja nada ni el super boa nada y va directamente a una canaleta no se olvide de poner una canaleta interna con piedra que ahí va y va el desagüe cuando llueve cuando llueve corre el agua entonces va ahí se va ahí entre las piedras esas tiene que haber piedra para que la tierra no corra ¿sí? tiene un pequeño trabajito mínimo pero queda muy lindo porque queda techo verde como yo vi acá en Buenos Aires en los edificios en algunos edificios ¿no? bueno acá yo les muestro como más o menos me gustaría a mí el frente de la casa un ventanal grande vidrio fijo si es posible acá arriba no le puse pero me gustan los aireadores ¿no? aireadores rejilla para que se ventile de atrás de al costado lo mismo acá vidrio fijo y hay rejilla de ventilación y queda muy lindo y es muy económico y queda muy vistosa es más usted con el revoque le puede hacer un borde un borde así un relieve sobresalido para afuera de dos centímetros un centímetro lo que usted quiera uno o dos centímetros nomás bien anchito así de tres centímetros cinco centímetros queda muy moderno ¿no? así que eso es este es el perfil bueno querido amigo Leandro y a todo en general espero que le haya sido práctico el vídeo a mí me gusta mucho este tipo de construcción en etapa muy económica porque es un solo cimiento y esto es diviano lo único que va a salir abajo que es un poco gasto lo que es hierro todo eso lo que hacemos todo pero queda muy fuerte aquellos que critican no y que se ha armado bueno acá todo armado los hierros del ocho con una viga encadenado para que quede bien fuerte ¿no? no por el peso sino más por el viento porque el salto va a tener ocho metros de alto ¿no? por cuatro de ancho y seis es más alto que de ancho que de fondo pero muy bien enterrado abajo con zapata peso y arriba es liviano ¿sí? y no sale mucho tres mil dólares ¿no? así que queridos amigos le invito a que se suscriba a la solución para así el canal crece mucho más su comentario es súper importante también está activado el botón para aquellos que quieren contribuir voluntariamente en el botón de Paypal y usted puede contribuir con el canal para que el canal tenga mejores vídeos sea práctico ese es mi deseo y aunque algunos muchos me piden pero yo no puedo dar porque todo sale mucho dinero bueno queridos amigos muchísimas gracias